Querido Kylian, gracias por hacer un esfuerzo que muchos ni se imaginan para que hoy puedas vestir esta camiseta blanca, que es la camiseta de las 15 Copas de Europa, declaró Florentino Pérez en un estadio totalmente lleno. Kylian Mbappé vivió un recibimiento espectacular en el Estadio Santiago Bernabéu. Más de 80.000 aficionados aclamaron al delantero en su puesta de largo como nuevo jugador madridista. Un vídeo con imágenes de las 15 Copas de Europa logradas por el club y otro con las mejores jugadas y goles del internacional francés sirvieron de introducción en el acto de presentación, al que además de Florentino Pérez asistieron miembros de la junta directiva, el presidente de honor del Real Madrid, José Martínez Pirri, el director de relaciones institucionales, Emilio Butragueño, y leyendas de nuestro club como Santa María, Zidane, Raúl, Solari y Arbeloa, entre otros, declaró Florentino Pérez. Damos la bienvenida a un jugador excepcional que viene para ayudarnos a seguir ganando. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Antes de nada quiero que mis primeras palabras sean para felicitar a la selección española de fútbol por haber conseguido la cuarta Eurocopa de su historia. Mi enhorabuena no solo por haber conquistado este gran título sino por la forma de conseguirlo, ganando todos sus partidos. Queridos madridistas, es una gran satisfacción para todos nosotros volver a la normalidad y poder presentar a los nuevos jugadores del Real Madrid en nuestro estadio. Aquí, en este imponente templo del fútbol mundial, se ha escrito buena parte de lo que somos. Un Bernabéu que ha visto a los mejores jugadores defender nuestra camiseta y que ahora está preparado para lo que será un antes y un después en la historia del Real Madrid. Este estadio seguirá disfrutando de los mejores jugadores del mundo. Ha llegado el momento de dar la bienvenida a un jugador excepcional que viene para ayudarnos a seguir ganando. Un jugador que hoy cumple el sueño de su vida. Hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé. Querido Kylian, gracias por hacer un esfuerzo que muchos ni se imaginan para que hoy puedas vestir esta camiseta blanca, que es la camiseta de las 15 Copas de Europa. Bienvenido a tu nueva casa. Bienvenido al Real Madrid. Te agradezco tu amor y tu pasión incondicional hacia el Real Madrid. Yo sé muy bien la emoción que tu familia y tú sentís en estos momentos. Te enamoraste del Real Madrid siendo un niño. Estuviste en este estadio cuando tenías tan solo 13 años, y ya entonces vimos cómo te brillaban los ojos de emoción cuando contemplabas a tus ídolos. Sé que jamás olvidarás aquel día de diciembre de 2012, en el que sin el incidente invitó a que conocieras la ciudad Real Madrid y a que te encontraras con aquellos jugadores a los que tanto admirabas. Y tú has conseguido tu sueño porque no te has rendido nunca. Hoy estás aquí porque tú has querido. Y solo tu fuerza de voluntad ha sido capaz de superar todas las adversidades. Hoy te acompañan también muchos seres queridos. Y están aquí en el Santiago Bernabéu cientos de niños que han llegado desde Francia. Ellos están aquí gracias a tu fundación solidaria, que los acoge con cariño y los anima a perseguir sus propios sueños. Vosotros, los grandes jugadores de fútbol, sois los grandes referentes para todos esos niños que hoy contemplan este momento tan emocionante desde cualquier rincón del mundo. Esos niños no olvidarán nunca este día en el que Kylian Mbappé cumplió su sueño. Ya estás aquí en el Real Madrid. Bienvenido a tu casa, bienvenido al Estadio Santiago Bernabéu y enhorabuena por haber conseguido tu sueño. Respondió Mbappé, tengo el sueño de estar a la altura de este club, el más grande de la historia. Mbappé accedió al escenario situado en el fondo norte. Una vez allí, y con las 15 Copas de Europa del Real Madrid a su espalda, habló para los aficionados que llenaban el Santiago Bernabéu. Es increíble estar aquí. He dormido durante muchos años con el sueño del jugar en el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy muy feliz. Quiero dar las gracias primero al presidente Florentino Pérez, que confió en mí desde el primer día. Pasaron muchas cosas, pero quiero darte las gracias. También a todas las personas que han trabajado para que esté aquí. Fue muy difícil, pero ganamos. Ya soy jugador del Real Madrid. Veo a mi familia feliz y a mi mamá llorando. Es un día increíble para mí. Desde que soy pequeño tenía el sueño de jugar aquí. Desde pequeño he sentido el amor y cariño de los madridistas. Gracias a todo el mundo. Tengo ahora el sueño de estar a la altura de este club, el mejor del mundo. Voy a dar la vida por este club y este escudo. Es un orgullo ser del club de mis sueños y del más grande de la historia del fútbol. Quiero enviar un mensaje a los niños. Fui como vosotros, tuve un sueño y hoy lo he realizado. Quiero dar un consejo y es que con pasión podéis realizar todo lo que queráis. Hoy yo estoy aquí y la próxima vez podéis ser uno de vosotros. Estoy muy emocionado. Hablo mucho porque significa mucho estar aquí. Estoy muy feliz. Hola madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.